Hola como estan? Espero que muy bien. Mi nombre es Vivian, tengo para regalar muchas cosas de uñas, para decoracion de uñas y muchos me pidieron que hiciera video con ello, algunos me pidieron que hiciera un roleplay arreglándome las uñas, pero uno, yo ya tengo un video asi, es de los primeros del canal y se los dejo en la i o si no se los dejo en la caja de descripcion o si se me olvida, igual dice como arreglándome las uñas o algo asi, es de los primeros del canal. Y segundo, yo no se ni siquiera ponerme esmalte en las uñas, me vuelvo una nada y esto es para decorar uñas y yo no se hacer eso, asi que explicandoles esto, queda claro que no voy a hacer un roleplay de esto, pero si propusieron tambien que se los mostraran y ya se me había ocurrido a mi asi que, con mucho gusto, aqui va. Voy a tratar de no hacer tanto ruido con la bolsa, esta es la bolsa, hay unas cosas que estan usadas y otras que estan completamente nuevas. Personalmente no me gusta mucho ese sonido, lo hice porque se que algunos si les genera asmr, a mi no, perdon para los que no les gusta esto, ahora si vamos con este primero, que ni siquiera se para que es, y es como una palita aca, y aca como una aguja de croche, de pronto ni siquiera es para uñas, pero lo me de pronto le sirve para algo, voy a ir poniendo todo atras, porque despues como hago para guardar, luego siguen unos stickers para uñas, son unas flores negras preciosas, yo la verdad es que no uso nada de esto en las uñas, entonces es mejor regalarla aquí, aca hay otras flores, pero con motivos diferentes como estrellitas, parecen estrellitas pero son flores, otras tambien florecitas pero en colores, estas tambien florecitas, y estas si hay poquitas, luego hay brochas, entonces esta primera brocha, y trae aquí para proteccion, estas estrellitas, están nuevas, en diagonal, bien, sigamos, bien, sigamos, bien, sigamos, bien, 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 esta esta durita esta tambien esta nuevo, ahi trae acá su protector esta tambien como durita pero esta nuevo sigamos ay no puedo meter esto ya no quiero dañarlas muchos me dijeron que la sorteara pero no la gente pelea mucho cuando no gana sorteos y la verdad es que no necesito ese estres en mi vida miren esto miren esto y quiero regalarselas a alguien que realmente le saque provecho digamos que trabaje con esto y no tenga la posibilidad de comprar entonces quiero ayudar con esto de verdad esta esta super larga ok sigamos ok sigamos son muchas cosas oigan se acuerdan de mis vecinos los del cuarto piso los del cuarto piso que se fueron y que hacían mucha uya que corrían las sillas todo el tiempo pues como que no eran ellos este es igual al anterior pero es mas suavecito pues imagínense que ahora mueven mas las sillas no se y a veces es la media noche y oimos como corren sillas estoy pensando que tenemos brujas en el edificio ustedes creen en brujas o tenemos espíritus chocarreros o tenemos espíritus chocarreros esta es como de puntica a ver es dura solo se cueve un poquito la puntica no te voy a hacer mucho con esta porque esta dura bien y la ultima bruchita todas son para uñas esto me parece genial miren el angulo que tiene me imagino que asi trabajan mejor por favor bien terminamos con las bruchitas ay no me lo puedo apagar oigan me dijeron por instagram que cuando iba a argentina una de ustedes una de ustedes se imaginan yo en argentina ay ya me quedo enamorada de los argentinos papacitos todos les parece a mi me encanta me parece que todos los argentinos estan buenos mi hermana fue a Argentina hace muchos años y me decían que hasta el portero del del hotel estaba bueno no es el hecho que ustedes sean tan guapos bueno ahora estas tengo las siguientes palabras yo espero que todo esto les genere ASMR yo espero que todo esto les voy a mostrar cada una de las cositas es que no las voy a abrir porque ya abrí una salto todo y solo durísimo estos estos son unos corazoncitos amarillos estos unos corazoncitos azules huecos asi como mi corazon azul pero hueco azul de millos para los que les gusta el futbol estos son unos tréboles rosaditos ay esta muy bello esto estas son unas estrechitas amarillas estas son unas estrechitas verdes y estas son unas estrechitas rosadas estos son unos corazones rosados huecos este seria mi corazon si fuera hincha de Santa Fe de nuevo si les gusta el futbol les gusta el futbol a mi me encanta cuéntenme acá abajo si les gusta el futbol estas son unas estrechitas blancas estrechitas doradas rosadas plateadas y corazones naranjas y por acá salto una ay no se ay se ve no pego no pego no pego no pego se pego no no pego se cayo seguimos seguimos ay ahora en el primer piso viven cuatro niños y es rarísimo para mi porque yo nunca tengo contacto con niños entonces escucharlos me da risa son muy divertidos este es un juego un juego de mas decoracion de uñas pero vienen en tarritos estos yo creo que si los voy a sacar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver donde los pongo que no les haga tanta huya ok entonces en este tarrito hay corazones negros como el mio ustedes van a creer que yo soy mala pero no yo soy buena gente lo que pasa es que no me enamoro ay hoy me dijeron que tenia filofobia que es fobia a enamorarse de pronto acá estrellitas azules por ahí por ahí yo creo que se alcanzan a oír los niños perdón se acuestan a las diez de la noche y a esa hora yo espero ya estar durmiendo estrellas rojas ahora seguimos con puntos a estos estan divinos estos puntos morados pero tienen relieve a ver si los ven espero que los vean estan preciosos uy volvimos listo luego seguimos con puntos azules como indigo esto esta muy muy bello miren yo siempre me ponia estas cositas y a la hora ya se me habian caido entonces decidí no volver a gastar mi tiempo en eso estas son verdes un pues uno porque se demoraban poniéndolas y dos porque pues se me dañaba el manicure porque se caia a veces se dañaba el esmalte ay esto es una locura son las mismas bolitas en 3D pero rosadas por aqui me ven por aqui no me ven por aqui no me ven por aqui no me ven debe ser el canso no lo estoy tan cansada porque hice siesta estas son estrellas moraditas oh y por ultimo estos son punticos como azules como azules agua marino divinos no bueno esos los voy a guardar ahora asi que un esmalte azul hermosisimo y la brocha la brocha es para decorar la brocha es para decorar luego tengo una cajita de un algo que hasta donde yo se se llama caviar para uñas y son estas bolitas entonces que hace a uno uno lo que hace es pintarse la uña y ponerlo ahi adentro o rociarle unas encima y se pegan porque el esmalte esta mojado y queda super lindo pero como les digo a mi se me cae eso estas son plateadas obviamente esta es una espumita para de esas de decorar con stickers con stickers no con plantillas y nunca use esta nuevo esto es para retirar el esmalte de la plantilla esta nuevo esto es terciopelo para uñas si lo abro se que se va a volver un anato wow no miren este color tan espectacular tan espectacular divino se lo hizo una amiga me lo regalo una amiga hace tiempo esta completamente nuevo luego este es otro terciopelo para uñas plateado miren esta belleza eso no suena estan nuevos 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 luego ah mas caviar para uñas miren como se pegan de chevere en la en las tapas genial caviar para uñas plateado me me queria cambiar de apartamento a uno donde no hicieran tanto ruido pero no pude asi que si aqui seguimos las mismas las mismas bolitas ah miren como quedan miren como quedan miren las mismas pero doradas seguimos 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 ah bueno esto esta buenisimo hay unas usadas pero no todas es para hacer el francés y lo pones ahí debajo de tu uña pintas y luego retiras y queda con la forma de la lunita seguimos ay esto me ha encantado a mi esto es son cintas para decorar pero tambien yo las usado las ponia en la uña pasaba el esmalte luego la han quitado y quedaba la línea ay este color esta divino esto es morado a ver si se ve hoy no se ve en la camara no lo puedo creer hoy se ve como hoy ah si miren 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 esta precioso y nuevo si usado que tan inteligente yo no para los que tienen twitter colombia gracias Farid nuevo sin usar este ay este es un azul precioso miren 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 ch . no los puedo sacar este dorado esta hermosisimo wow super lento este es un esmalte para decoracion que me encanta a mi y es en dorado pepitas doradas ese me encanta es muy bien cerrado hijo no puedo abrirlo no esta muy bien cerrado por ahi se ve bueno seguimos con otro esmalte para decorar uñas estos si estan usados y como ven la punta tambien es delgadita es que yo tambien lo cierro adorisimo y despues me estoy quejando me estoy moviendo mucho lo se ya les dije en un video anterior si se marean cierren los ojos porque es que un señor me escribio no no se mueva tanto que me marean me voy a callar este esmalte perdon yo soy terrible este esmalte este esmalte caviar miren entonces viene asi pero al destaparlo viene asi entonces ahi caen las bolitas si si caen como caen bolitas las bolitas caen asi no caen de otra forma si siempre van a caen asi si en serio debe ser la luna esta en cuarto creciente entonces yo me embojo mas de lo normal miren estas son tambien para decorar ahi no pepitas blancas con estas cuando yo era niña mi mamá nos hacia florecitas porque solo existian de esa silla esto esto es escarcha o brillantina por si la persona puede usarlo en algo ay este es precioso en serio que tal es terciopelo para uñas azul divino yo realmente estaba esperando que lo pusiera en instagram y alguien levantara la mano y me dijera regalamelo a mi y yo se lo hubiera regalado pero no lo hicieron entonces para cuando salga este video seguro ya lo regale osea ustedes no me digan regalamelo a mi miren este café precioso luego sigue luego sigue otro tarrito con bolitas moradas o fucsias 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 luego unas pepitas azules 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 otra cinta azul, azul, azul pero como ves esas moradas azul y morada azul y morada I'm in a nightmare verde verde blanco 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 estas pepitas moradas estos son corazones rosados oscuros corazon 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 lupitas moradas morata 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 javier gris 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 hoy les estaba hablando lejos del micrófono y cerca del micrófono porque hay personas a las que les gusta que hable asi y otras asi y hay para todos no porque siempre en cada video hay alguien al que no me le pone un pero pero no te peinas pero no te pusiste brillo pero no hablaste en voz bajita sino en susurro y si hablo en voz bajita pero a mi me gusta susurro y si hablo en combinado pero a mi me gusta cuando es solo susurro o solo voz bajita a ustedes no los complazco con nada ya ya me relaje este es un cinta morata este es como rojiza como foxy como morada esta extraño otros stickers de florecitas de varios colores azul rosadas amarillas moradas grises caviar gris plateado mas escarcha o glitter o glitter o brillantina como le digan azulita nosotros acá les decimos escarcha pero creo que en la costa le dicen de otra forma como no me acuerdo ahora siguen unos caviar moraditos vamos a agilizar porque el helicóptero de la policia esta dando vueltas y no me va a grabar caviar rojo oscuro esta hermosisimo esta nuevo sigue sigue otro frasquito de estrellitas moradas moradas sigue estas son papitas en 3D plateadas estrellitas estrellitas huecas moradas estrellitas huecas luego sigue este cabial rojito también hay muchas cosas repetidas Unas estrellas verdes Unas estrellas huecas Huecas, huecas Móredas, moradas Huecas, huecas Unos corazones huecos Naranja Naranja, naranja, naranja Un caviar negro Que está precioso Muy lindo Son hartas cosas, miren Ah, miren, esto me pareció genial Son dos stickers, ¿no? Entonces te lo pones sobre la uña Y pasas esmante Retiras y queda dibujado un corazón Luego Unas estrellitas rosadas Haz escarcha, brillantina, glitter O glitter Aquí Platía Este no suele A ver si A mí el tapping no me genera ASMR Pero muchos sí Unos corazones tolnazolados Unos Unas gotas de agua azul claro Azul claro Gotas de agua Gotas de agua Azul claro Gotas de agua Azul claro Sigamos con Gaviar Como azul oscuro Pero otro vaguete lo puede ver morado Estos son Como Como entre gotas de agua Y media lunas Azules Acá hay Estrellas Donadas No me vayan a decir Que las venda Porque yo no vendo Ni Paso de agua en el Sahara Cabía rosadito Está divino Estrellas Moradas Divino Está Gaviar azul Claro Otras estrellas Moradas Ya sé que alguien me va a decir Que las uñas están corticas Porque es que ya me los conozco Uso Debo Usar Las uñas así de cortas Porque tengo lentes de contacto No veo Un Zapato Y si Tengo que meter El dedo Para sacar El lente Si tengo las uñas Un Poquitico Un poquitico No más Largas Puedo romper El lente de contacto Cabía azul Estrellitas Corazones plateadas Y por último Corazones plateados Entonces Espero que les haya gustado Este video Si así fue Y les genero Algo de ASMR Denle me gusta Y por favor Suscribanse Al canal Si aún no lo han hecho Y Si no están en YouTube Entren a YouTube Busquen Whispers in Spanish Y Se suscriben Le dan click Al botón Luego A la campanita Para que YouTube Les de Les mande Un video Completamente Un video Perdón Un correo Completamente gratis Cada vez que yo suba Un nuevo video Los espero Por Instagram Los quiero muchísimo Y Nos vemos En el Próximo video Besitos Los quiero Chao